Para la cueva del knockout, aquí estoy. Qué privilegio tener al Tonga, a Babun y al Tigre. Este es Team Tigre Castaño. A ver, voy a comenzar con el Tonga. Tonga, tus sensaciones después de esa victoria. Espectacular, la verdad lo disfruté un montón. De verdad, teniéndote a vos en la esquina, a ustedes dos, era como que te estaba haciendo con amigos. Y nada, mejor que una victoria. Te digo que me costó. Cuando vos me dijiste, nadie nos quita la comida, ahí me puse un poquito. Pero en realidad estaba tan contento, tan contento, que me costó meterme en ese. Yo sé que el que más habla es el Tigre, por eso voy a hablar de último. Pero, Babun, ¿cómo lo viste, Luis? ¿Cómo viste al Tonga? Sobre todo que tú fuiste testigo de su desarrollo en el gimnasio. Sí, esa es la cosa principal ahí. Que hay muchos peleadores, muchos atletas que en el gimnasio son una cosa. Y cuando van bajo las luces, otra cosa. El hombre fue la misma cosa que hemos visto en el espacio. Bien alegre, movimiento de cabeza, combinaciones, usando un buen jab, usando todos los requisitos que tiene que usar para la victoria. Igual como él entra, igual como él hace el sparring, peleó. Listo, ya gané. Nos vemos. Bueno, bueno, bueno. Me retiro. A ver, a ver, Tigre, ¿cuál fue la clave de esta victoria? Ahora lo voy a sorprender. Corto y breve. Vale. Estoy súper en saire, muy contento. La clave fue importante. Tonga se impuso, me sorprendió, ha sido con mayúsculas todo el avance y el aprendizaje que ha tenido. Y tener a Palomino, a última hora ahí, que se le hizo una llamada, Palomino iba a subir la escalera, pero se metió en el cuarto sorprendentemente. Y eso dio un plus importantísimo para la victoria. Como tenés, vas a jugar al fútbol y tenés a Messi. Y aquí tenemos a un futuro campeón. Después que probaste el Bernalco, ¿quieres una pelea más? ¿Te gustaría hacer? Me encanta, me encanta. Pero estoy para hacer lo que sea, la verdad, disfruto mucho. Pero me gustó mucho Bernalco y me encantaría pelear de preliminar de Baboon. A ver, Baboon, ya esta es la última. Subiste ahí, conoce a Trump, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste su actuación y cómo te ves contra él? Lo vi muy bien, él impuso lo que él es, un campeón mundial de boxeo como antes. Y ha llevado el nivel a otro lado, el BKC. Entonces, qué más de que defender mi título 1-6-5 por la primera vez contra ese hombre. Yo limpié la división ganándole a un hombre así. Lo vi muy interesante, lo vi muy bien, muy relajado. Y hasta lo vi hasta fuerte en el clinch que me sorprendió un poco, el clinch. Entonces, fue muy buena victoria, pero igual, si él está listo en abril, aquí la vamos a cobrar la... Bueno, y ahora va... Oye, vamos a cobrar, a ver si cobramos el bono, ¿cobramos el bono? Sí, yo estoy pegando cheque. Ah, bueno muchachos, un abrazo. Hoy por qué.